... Bienvenidos a una nueva edición del informativo local de Televisión Los Palacios, Los Palacios Hoy. Estamos a viernes 16 de marzo. Nos ocupamos ya de la actualidad de Los Palacios y Villafranca. Adelantamos a continuación en titulares algunas noticias de las que nos ocuparemos a continuación. La Delegación de Festejos del Ayuntamiento Palacios convoca el concurso Cártel de Feria 2018. Según explica el concejal del Partido Popular, Manuel Vargas, a pesar de no poder asistir al pleno de los presupuestos, su grupo es el único que ha hecho propuestas en diferentes materias. Televisión Los Palacios iniciaba esta semana la emisión en directo a través de su página web y de su canal de YouTube, de los programas de producción propia. Y en deportes, partidos cruciales para los equipos palaciegos de fútbol en la recta final de la Liga. Pues comenzamos ya a contarles estas y otras noticias que también forman parte de la actualidad de esta jornada. La Delegación de Festejos del Ayuntamiento Palaciego ha anunciado la convocatoria del concurso Cártel de Feria 2018 con arreglo a las bases que les ofrecemos a continuación. Podrán participar en el concurso Cártel de Feria 2018 convocado por el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca los artistas que lo deseen, pudiendo presentar cuantas obras creen oportunas. Los trabajos deben ser originales e inéditos y realizados en formato vertical. El tema de la obra será libre, así como su estilo y técnica, pero su autor habrá de tener en cuenta el motivo que se trata de anunciar. No podrá utilizar elementos de relieves ni brillos. Para presentar la obra podrá elegir entre dos tamaños diferentes que son 100 x 73 y 116 x 73 centímetros, en soporte rígido y sin enmarcar. Las obras que no reúnan los requisitos quedarán fuera de la exposición y del concurso. En la obra no podrán aparecer ni letras ni números, dejando un espacio para ello y donde la imprenta pueda editar. No podrán ir firmadas, se presentarán bajo lema, el mismo que aparecerá en el frontal del sobre que habrá de contener los datos personales del artista, autor de la misma. A cada obra le ha de acompañar un lema y su correspondiente plica. En la impresión, la delegación de festejos podrá añadir o modificar por separado la rotulación que estime pertinente. El plazo de admisión de los trabajos finalizará el 6 de julio, entregándose la delegación de festejos situada en la calle Joaquín Romero Murube 19. La elección tendrá lugar el 10 de julio. La organización ha establecido un premio de 500 euros, pudiéndose declarar de cierto si el jurado lo estima conveniente. El original premiado quedará en posesión del Ayuntamiento y con todas las obras presentadas se realizará una exposición. En rueda de prensa, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento Palaciego, Manuel Vargas, ha explicado que a pesar de no poder asistir al pleno del pasado lunes de los presupuestos municipales para 2018 por motivos laborales, su grupo ha sido el único que ha hecho propuestas en diversas materias como seguridad ciudadana y vigilancia en zonas comerciales, reordenación del tráfico, creación del Museo del Santito o el arreglo de caminos rurales. El pasado lunes se celebró el pleno más importante del año, que es el pleno de los presupuestos. Un pleno al que, entre otros, los concejales del Partido Popular no pudieron asistir por motivos laborales. Y eso, a pesar de que yo mismo, a través de este escrito, solicité al alcalde de los palacios un aplazamiento de tan solo tres días para que dicho pleno se celebrara hoy jueves por la tarde con la asistencia de todos los concejales y que todos pudiéramos debatir, emitir nuestras propuestas y dar nuestro veredicto a este pleno tan importante, como digo, el más importante del año. De todas formas, aunque el alcalde nos negó esta posibilidad, por cierto, no nos llegó ni a contestar a este escrito, aunque nos negó esta posibilidad, nosotros sí estuvimos presentes en ese pleno. Y estuvimos presentes porque, como bien admitió el alcalde en dicho pleno, fuimos el único grupo que hizo aportaciones al presupuesto, que hizo propuestas a dicho presupuesto. Además de varias reuniones con la delegada de Hacienda para establecer los diferentes contactos y evaluar dichas propuestas. Propuestas que creemos que son muy importantes porque atacan medidas que creemos que son muy necesarias para nuestro pueblo, como por ejemplo, en materia de seguridad, aumentando el número de efectivos y su equipamiento, de efectivos policiales me refiero. También en materia de seguridad, mejorando la vigilancia en las zonas comerciales a través de cámaras de vigilancia. También atacamos con propuestas para reordenar y aumentar el número de plazas de aparcamiento. También una partida necesaria y suficiente para que se cree de una vez por todas en este pueblo el tan deseado Museo de Manuel Bejines, el Santito. También medidas que también creemos muy importantes, sobre todo ahora con la lluvia, que los caminos rurales estarán en muy malas condiciones, una partida muy importante para mejorar esos caminos rurales. Sin duda alguna, algunas de las medidas más necesarias para nuestro pueblo. Televisión Los Palacios ha iniciado esta semana la emisión de sus programas de producción propia a través de su página web y de su canal de YouTube. La emisión en directo, que se realiza en horario de tarde y de noche, también se realizará desde la página de Facebook a partir de la próxima Semana Santa. Televisión Los Palacios da un paso más en su propósito de difusión y promoción de los acontecimientos y eventos que se celebran en nuestra localidad y en hacerlos llegar al mayor número de personas posible, independientemente del lugar en el que residan. Para ello, esta misma semana comenzaba su emisión en directo de programas de producción propia a través de su página web www.rtvlospalacios.com y a través de su canal de YouTube. El horario de emisión en directo es de tarde y noche. A través de estos portales en Internet, las personas interesadas en conocer lo que va aconteciendo en Los Palacios y Villafranca pueden hacerlo desde cualquier punto del mundo. A los programas habituales se suman también la cobertura de eventos especiales como la próxima Semana Santa, la Feria Agroganadera o los reportajes de romería y feria, entre otras muchas actividades de diversa índole. Como saben, este medio de comunicación municipal cubre los actos y acontecimientos que se desarrollan en Los Palacios y Villafranca y que están relacionados con el tejido asociativo, cultural, educativo, deportivo o empresarial, entre otros. Aparte de la página web y el canal de YouTube, Televisión Los Palacios se espera emitir en directo también a través de su página en Facebook. Eso será previsiblemente a partir de esta próxima Semana Santa. Seguimos con más noticias. El segundo concurso nacional de cortadores de jamón profesional, La Aurora, organizado por la Hermandad del Gran Poder de nuestra localidad, ya tiene fecha. Tendrá lugar los días 2 y 3 de junio para cortadores locales, la primera jornada y para profesionales, la segunda. La Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder se encuentra ya inmersa en la organización de lo que será el segundo concurso nacional de cortadores de jamón profesional, La Aurora, que en esta ocasión tendrá lugar los próximos días 2 y 3 de junio. Precisamente, esta será la gran novedad de esta segunda edición y es que el concurso se desarrollará en dos jornadas. La primera de ellas será la del 2 de junio y estará destinada a los cortadores de los palacios y Villafranca. Y en el segundo de los días, el domingo 3 de junio, entrarán en competición la categoría de profesionales, donde a buen seguro contará con los mejores cortadores de jamón del país. Recordemos que el pasado año se impuso el reconocido cortador Juan Antonio Pérez, edición en la que se dieron cita a algunos de los mejores cortadores de jamón, no solo nacionales, sino también internacionales. La Hermandad del Gran Poder ha anunciado que próximamente facilitará más información sobre este esperado concurso nacional, en el que nuevamente contará con la colaboración del Ayuntamiento de los palacios y Villafranca a través de la Delegación de Festejos y Juventud. Ante las previsiones meteorológicas anunciadas para este fin de semana, la Hermandad del Rocío de los palacios y Villafranca ha decidido aplazar su tradicional actividad, un tapeo en la pará y el estreno del sorteo La Caca de la Vaca, que en un principio van a tener lugar mañana sábado, pues finalmente se celebrará el próximo 14 de abril. Para mañana sábado estaba prevista en la celebración de una de las actividades más tradicionales que organiza la Hermandad del Rocío de los Palacios y Villafranca a lo largo del año. Sin embargo, ante las inclemencias meteorológicas anunciadas para el fin de semana, la Junta de Gobierno ha decidido aplazar para el próximo 14 de abril un tapeo en la pará, el encuentro en el que se reúnen los rocieros palaciegos junto a familiares, amigos y vecinos y en el que comparten un día de convivencia degustando tapas y guisos rocieros y donde tampoco faltan las exhibiciones secuestres de doma vaquera. Como consecuencia de dicho aplazamiento también tendrá lugar en esa misma jornada, la del 14 de abril, una iniciativa puesta en marcha por esta corporación palaciega y que ha causado mucha expectación entre los rocieros. Nos referimos al sorteo denominado como la suerte de la caca de la vaca en el que se pondrá en juego un premio de 3.000 euros. Para ello, los interesados habrán de hacerse con las papeletas que al precio de 2 euros ha puesto a la venta la hermandad hasta el mismo día del sorteo. Cada papeleta corresponderá a una parcela del recinto donde virtualmente acotado por un topógrafo tendrá lugar la suelta de la vaca. Dicho terreno estará ubicado en el Parque de las Marismas donde igualmente se celebrará un tapeo en la parada. Según las bases que regulan la actividad, en el interior del citado espacio no figurará ningún obstáculo, guía, ni objeto o indicación alguna que impida a la vaca moverse a su antojo por el citado recinto. La parcela ganadora del sorteo será aquella en la que la vaca deposite la boñiga. Habrá una única parcela ganadora en caso de que la boñiga se encuentre dispersa entre varias parcelas. La ganadora será la que contenga más cantidad de boñiga. Retomamos esta edición informativa con la actualidad del deporte. Tras el disputado derbi de la pasada semana, los equipos para ciegos de fútbol que militan en la primera andaluza ya solo piensan en sus nuevos rivales. Los Palacios se desplaza hasta Sevilla para verse frente a amigos deportivos Cerro del Águila, mientras que la liara Balompié se enfrentará en casa al San Juan. La agrupación deportiva Mosqueo se medirá con el club deportivo de fútbol Cazalla de la Sierra y en tercera andaluza el Atlético Maribáñez se enfrentará al Palomares. Tras el buen sabor de boca que les dejó la victoria frente a la liara Balompié, los Palacios Club de Fútbol ya están pensando en el próximo encuentro para el que se preparan a conciencia. Los rojos que son ya quintos con 47 puntos siguen con la esperanza puesta en poder subir de categoría la próxima temporada. En estos momentos se encuentran a tan solo seis puntos del líder el Torreblanca Club de Fútbol. Esta semana se enfrentan a los amigos deportivos Cerro del Águila para lo que se desplazan hasta las instalaciones de Itasa en Sevilla. Será el domingo día 18 a partir de las diez y media de la mañana. El que sí ve cada jornada más cerca el final de su militancia en la primera andaluza es la Liara Balompié. Tras perder el derbi Palaciego los de Gabino Rodríguez no terminan de encajar ya que casi todos los jugadores han venido nuevos a este equipo esta temporada. Esperan que para el año que viene la plantilla se conozca lo suficiente como para mejorar el juego que están realizando este año. Aún así no tiran la toalla y buscan la victoria para conseguir el máximo de puntos posibles e intentar alejarse de esa última posición. Esta semana juegan en casa y lo harán frente al Club Municipal Deportivo San Juan. Será también el domingo en el Estadio Municipal Marismas a partir de las doce de la mañana. Ya en Segunda Andaluza la agrupación deportiva Mosqueo que bajaron una posición la semana pasada buscan también la victoria. A falta de ocho jornadas para que finalice esta temporada los aurinegros quieren acercarse a la primera posición. Esta semana se desplazan hasta Casalla donde jugarán contra el Club Deportivo de Fútbol Casalla de la Sierra. Serán el Estadio Municipal El Moro y también el domingo día dieciocho a partir de las cuatro y media de la tarde. Y en Tercer Andaluza el Atlético Maribáñez Club Deportivo que la semana pasada consiguió una nueva victoria sigue luchando por ser líder del que solo lo separan cuatro puntos. Estas jornadas juegan en casa en el campo de fútbol del Maribáñez también el domingo. Será frente al Palomares Club de Fútbol a partir de las doce de la mañana. El equipo senior del Multiesport que perdió la pasada semana frente al Club Deportivo Águila de Pedrera se enfrentará en esta semana a las torres de Utrera. Luchan por colocarse en la segunda posición de la tabla. Por su parte el juvenil se verá las caras con el La Unión Deportiva Maracena. Tras la segunda derrota consecutiva esta semana el equipo senior Multiesport lucha esta jornada por volver a ocupar la segunda posición de la tabla clasificatoria lugar que ocupa el Club Deportivo Águila de Pedrera con 42 puntos y del que tan solo lo separan uno. A falta de cinco jornadas para la finalización del campeonato los de José Antonio Álvarez aún tienen a su alcance el poder subir de categoría ya que se encuentran a 11 puntos del líder el Club Deportivo Amigos del Deporte Bar Santa Ana. El equipo palaciego recibirá esta semana al equipo de la localidad vecina de Utrera un rival difícil teniendo en cuenta que ocupa en la décimo primera posición un puesto que les llevaría al descenso y desde el que luchan para evitar bajar de categoría. El encuentro será el sábado a partir de las 8 de la tarde en el pabellón José Moral. Por su parte el equipo Jubinel del Multisport que perdió el domingo pasado en Córdoba frente al Minuto90.com Club Deportivo Salesianos se enfrenta esta semana al Unión Deportiva Maracena un rival complicado que ocupa la séptima plaza de la clasificación con 10 puntos cuatro por encima de los palaciegos que tienen seis. El partido tendrá lugar el domingo día 18 en el pabellón José Moral a partir de las 12 y media de la mañana. Los cadetes de este mismo club juegan esta semana su jornada número 26 y lo harán frente al Club Deportivo San José Fútbol Sala A. Será el sábado en el pabellón José Moral desde las 6 de la tarde. Por su parte los infantiles se enfrentarán también el sábado al Club Deportivo Los Colonos. El encuentro tendrá lugar desde las 4 de la tarde en el pabellón José Moral. Los alevinés lo harán contra el Colegio Island Plan de Sevilla el sábado a partir de las 12 de la mañana en el pabellón de la Universidad Pablo de Olavido. Pues hasta aquí la información deportiva local. Vamos a la previsión del tiempo para el fin de semana. Mañana sábado los cielos se presentarán nubosos aumentando por el oeste a cubiertos con precipitaciones que se generalizarán e intensificarán a partir de la tarde. Temperaturas en descenso vientos de componente oeste con rachas muy fuertes. El domingo será otro día de cielos muy nubosos con presencia de precipitaciones que serán más probables en la primera mitad del día y temperaturas que aumentarán ligeramente. En el inicio de la semana los cielos seguirán cubiertos con escaso porcentaje de lluvias. Descenso de las temperaturas mínimas. Con el tiempo nos despedimos. Que pasen muy buenas noches, feliz fin de semana y hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!